Santa Cruz va a tener su centro, sus casas educativas terapéuticas. Hoy firmamos con el Intendente el comienzo de la obra de una casa educativa terapéutica en Río Gallegos. También tenemos pensada una en Caleta Olivia, tenemos pensado en Río Turbio. Esto es estar presente en el territorio, que es lo que nos ha pedido la Presidenta cuando asumimos la Sedronar, salir a caminar el territorio y meternos en el lugar, salir de acá del centro y estar donde está el problema. Gallegos es una ciudad, como todas las ciudades, las grandes ciudades del país, donde la problemática de las adicciones está presente en medio de los jóvenes y el Estado está dando respuesta. En primer lugar, es una casa que va a recibir a chicos que ya tienen problemas con las adicciones. Dentro de la casa está implementado todo lo que tiene que ver los núcleos educativos, lo informático, los NAC, el microcine, todo el desarrollo de las nuevas tecnologías, todo el mundo del deporte, el mundo de la cultura y, por supuesto, todo el equipo de profesionales de la salud que van a acompañar este proceso de cada uno de los muchachos y chicas que vengan a estos lugares. Es muy importante tener este centro de rehabilitación y un agradecimiento enorme, como lo dije hace un rato, al Gobierno Nacional por el apoyo incondicional que venimos recibiendo desde el primer momento. Hay días acá de plazos establecidos, así que debemos trabajar en forma urgente. Por esto, ya a través de la Secretaría de Desarrollo, la municipalidad se viene trabajando en este tema, así que esperamos poder cumplir con los plazos establecidos y trabajar en forma urgente. Hoy hemos firmado, hoy es el terreno para la Sedronar y, a su vez, algo muy importante que tiene que ver con otro predio bastante más grande que el propio de la Sedronar, que tiene que ver con el traslado de un base aéreo municipal que se encuentra en las excesencias de la zona. Se trata de una zona donde hay mucha conflictividad social respecto a que es un tejido urbano bastante complejo. Entonces, el hecho de que la Sedronar pueda realizar una infraestructura como la del centro de prevención y haber podido correr el actual baseadero, para nosotros es verdaderamente una alegría. ¡Gracias! ¡Gracias!